Ya tenemos las imágenes oficiales de los nuevos sets por el 80 aniversario del personaje de Batman, la cual saldrán en agosto. Ahora les mostraré los respectivos sets junto con sus precios. Batman vs. The Riddler Robbery Es el más pequeño de la colección contando con 59 piezas y el precio es de unos 9,99 dólares. Como ya habrán visto, es de la línea de Más 4. Por ende, las construcciones que tenemos son un batimóvil y una estructura de un cajero de banco. Las minifiguras que tenemos son el acertijo y Batman. Batman and the Joker Escape Sigue perteneciendo a la línea Más 4, ya que tiene 171 piezas y su precio será de unos 39,99 dólares. Este me pareció muy interesante. Viene con una pequeña construcción del asilo de Arkham, junto con un batihelicóptero y una pequeña catapulta de bombas. Trae 4 minifiguras. Harley Quinn, el Joker, que ambos vienen con la vestimenta del asilo. Después tenemos un oficial de policía y Batman. Mr. Freeze Batcycle Battle Presenta 200 piezas y su precio será de unos 19,99 dólares. En este set tenemos la construcción de un batimóvil muy similar al de la saga del Caballero de la Noche. Y otra pequeña construcción de un vehículo de hielo. Las minifiguras que tenemos son tres. Mr. Freeze, Robin y Batman. La cual es, estos personajes presentan nuevos diseños en cuanto a impresiones. Batmóvil Persuive of the Joker. Viene con 342 piezas y su precio es de unos 29,99 dólares. Y la única construcción que tenemos es un batimóvil muy parecido al de 1989. Pero incluye algunos cambios, pero visualmente sí se parece un poco. En cuanto a minifiguras, viene únicamente dos. El Joker y Batman. Batwing and the Riddler Heist. Tiene 349 piezas y el precio es de unos 49,99 dólares. Las grandes construcciones que trae el set son. El Batwing de 1989. Un helicóptero. Una patrulla de policía. Y algo no tan relevante. Una caja fuerte. Las minifiguras que trae el set son cuatro. El acertijo. Shazam. El comisionado Gordon. Y obviamente Batman. Y el último set de esta colección. Es el Batcave Clayface Invasion. Como les dije, es el más grande de la colección. Porque viene con 1038 piezas. Y su precio es de unos 9,99 dólares. La gran construcción que trae es la baticueva muy similar a la de la película de Lego Batman. Junto con un batitanque y Clayface. Las minifiguras que tenemos son seis. Dos caras. Gatubula. Batwoman. Robin. Bruce Wayne. Y Batman. Estos nuevos sets están muy buenos. Ya que combina varios modelos de construcción vistos en algunas películas. Déjenme en los comentarios que opinan de estos nuevos sets del personaje. Una cosa que les quería decir antes de terminar es que estos sets saldrán oficialmente el 1 de agosto. Pero el set de Mr. Freeze Batcycle Battle estará disponible el 1 de julio en Walmart.